Mi tía falleció en el 1997 en manos de su marido. Y en el nombre de ella y de todas las mujeres que fuimos golpeadas, que el gobierno haga algo, que la policía haga algo, ya no se puede más. Es un problema que aparentemente ataña solamente a las mujeres, es un problema de toda la sociedad, de toda la violencia que se genera a través de ese concepto machista, de cosificar a la mujer, no respetarla, no darle el lugar que realmente le corresponde y se merece. Y eso no nos hace menos hombres ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no es cierto? Solo los cobardes son valientes con las mujeres. ¿Cómo cambiar esta realidad? Y bueno, eso es un problema cultural que hay que tratar de revertir entre todos. Cuesta, tenemos que tomar primero que nada conciencia de que ser machista es una enfermedad. Y es una enfermedad a la cual poco a poco tenemos que ir reponiéndonos, superándonos. Es posible. Esta marcha me llega mucho al corazón porque pasaron muchos años y después de muchos años no puedo olvidar el rostro de ella en el cajón. La velamos a ella con sus dos nenitos. Muerta apuñalada en manos de su marido. El marido la mató a ella y mató a los dos niños. Y a una de las chiquitas la dejó muy lastimada. Después de más de 20 denuncias, que la policía no hizo caso. Y en el nombre de ella y de todas las mujeres que fuimos golpeadas, esta marcha. Que el gobierno haga algo, que la policía haga algo. Ya no se puede más. Apoyo porque bueno, tuve una familia que fue algo así, digamos, golpeada, maltratada. Y bueno, a punto de ser femicida y bueno, no sé, no... ¿Madre? No, mi tía. Y bueno, acá estoy apoyando la marcha, las mujeres que fueron golpeadas. Pido a las autoridades que se hagan cargo, que hagan, que trabajen para eso. Nuestros aportes van justamente para que ellos se preocupen por el bien común. Trabajamos en defensa de la vida, de la vida con dignidad, con libertad. La mujer es un gran don de Dios, también el hombre. Y diríamos, la diversidad es lo que enriquece, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Trabajamos en un grupo contra la trata de personas. Que Salta es pionera en desaparición de chicas porque es frontera. Salta formosa y misiones. Me parece muy importante que empecemos a cambiar un poco la mentalidad machista que tenemos. Porque a veces hay que incluirse más con mi edad. Empezar a replantearnos actitudes que consideramos normales y que son muy agresivas, a veces sin darnos cuenta, hasta en la crianza de nuestras hijas, hermanas y demás. ¿Cómo poder cambiar la realidad? Y primero, esto ayuda a ver la realidad, que a veces uno aclara exactamente. Y bueno, hay que comprometerse las distintas partes de la sociedad, principalmente en los colegios, en el hogar esencialmente, pero el colegio, las escuelas, todas las instituciones que tienen importancia socialmente deberían empezar a comprometerse más seriamente con este tema. No hay que confundir el amor con... te quiero mucho, porque te quiero te aporreo, no es así tampoco. Si te ama, si te quiere, no te golpea, no te maltrata. Y lo principal es, creo que comienza todo por el maltrato psicológico. Como hombre, ¿pensás que esto se puede llegar a revertir? Y ojalá que se pueda, es muy difícil para que todos tomen conciencia, pero hay que luchar, hay que seguir haciendo estas marchas y que se pueda, ojalá que se pueda.